Donde está el mismísimo trono de Dios Y ahora vamos a ver otro vídeo Ya no habrá más por hoy Pero vamos a ver precisamente La cúpula versus pirámide Vamos a entrar Bueno, pues aquí tenéis la pirámide La gran pirámide, os muestro las proporciones Para los que me quieran tirar tierra encima Está modificada la imagen, luego os explicaré por qué Proporción de la gran pirámide Veréis altura por base es 0,637 Aquí veis la altura por base Esto sería lo que sería la sección de la pirámide Como si la partiéramos de arriba a abajo Y podemos ver como las proporciones Coincidirían con la cúpula En este caso la cúpula del Vaticano Como podéis ver La proporción de la pirámide Sería igual a la proporción del Vaticano De la cúpula del Vaticano Aquí veis la sección Que es lo que os comentaba Luego os diré por qué está la foto Modificada Aquí veis otra vez La sección Aquí veis como está Mirado desde arriba Tanto el círculo Como la proporción de la pirámide De vista desde arriba Estarían dentro de las mismas proporciones Puesto que la pirámide es totalmente cuadrada Aunque hemos visto que ahora Que no es exactamente cuadrada Sino octogonal Bueno pues como habéis podido ver Habéis oído un poco bajo Porque bueno Había un problema con los micros Pero en esencia Tenemos que La primera imagen que habéis visto Que os he dicho que estaba Modificada en el sentido de que Si veis esta foto en internet Y miráis Hacéis una foto a la pirámide Desde la parte delantera O trasera O cualquier punto que queráis Como la pirámide viene hacia vosotros Conforme va bajando Tenéis el tema de la perspectiva Entonces nunca veréis la pirámide Como si la partierais De arriba a abajo Si cogéis la pirámide Una pirámide de plastelina Y la partís de arriba a abajo Y la colocáis Y la veis recta Sería ese triángulo Y la proporción de altura a anchura Que os he presentado Si la miráis Y hacéis una foto desde lejos Como la pirámide viene hacia vosotros La parte de abajo será mucho más amplia De lo que sería en realidad Es un efecto óptico De la perspectiva Por eso Esa foto está Estirada hacia arriba Para que la proporción Fuera igual Que lo que marca las medidas Esas medidas están en Wikipedia Las puedes encontrar en cualquier sitio Y son Creo que son 147 metros de alto Por 230 de ancho aproximadamente Si la comparamos con la cúpula del Vaticano Pues tenemos que las proporciones son exactas Si coges la longitud Y la haces por 0,64 Y la pones en altura Te sale la cúpula del Vaticano Está por comprobar Y tenemos que comprobar Si las cúpulas de Washington Y la de Londres Que son las tres cúpulas Que son exactamente iguales Las únicas tres cúpulas Que son difíciles de distinguir Coinciden con esta misma proporción Y bueno Que una vez visto esto Ya ves que hay una pirámide Encima de cada uno de estos sitios Y que te recuerda a un obelisco Acaba en pirámide Una curiosidad La cúpula del Vaticano Es la más alta que existe Es la más alta que existe Y además encima tiene esta Pináculo Este pináculo ¿Dónde subió Satanás A la parte más alta del templo? El pináculo El pináculo Pues ahí Pues bien Creo que valía la pena Que vieses este montaje Que han todo el mismo preparado Para que pudiésemos Darnos cuenta De que realmente Sería una gran casualidad Que todo encazase así Si no sabemos Cómo precisamente Los arquitectos Que han estado trabajando En ese caso Ya sabéis Quién para el Vaticano Para construir Ese fantástico edificio No tuviese Unos ciertos conocimientos De la antigüedad Difícilmente Las proporciones serían Tan clavadas Y una vez más Recordemos Como en la Biblia Se habla De Babilonia Como una simbología Del Vaticano Pero además También se menciona Egipto Pues bien ¿Por qué será todo esto? Hay un nexo De comunión Por detrás Y Sabéis Estos conocimientos Que se daban a través De sociedades secretas Y que también En el propio Vaticano Se dieron Evidentemente Tiene un nexo De comunión Y es precisamente El lado oscuro Pero sigamos Ahora vais a ver Retomando El tema De Qesil Aquí tenéis En algunas versiones De la Biblia La constelación De Orión Es llamada Qesil Y aquí tenéis La constelación El cinturón Esas tres estrellitas Que veis en medio Son lo que ya sabéis Que formaban Estas pirámides En el suelo Y otros lugares Que hemos ido viendo Pero que quizás Aún nos le vemos Alguna sorpresa más De algún lugar geográfico Donde pueda haber Una representación Totalmente De esto En la tierra Y volvemos Otra vez A la concordancia Estrón Qesil Significa Gordo Gordura Tonto O bobo Fatuo Insensato Necedad Necio Ya habéis visto Como Precisamente Orión Tenía esta connotación También Y que también Estuvimos hablando Del por qué Se consideraba Tonto O bobo Orión Y Bueno Eso ya lo vimos En su momento Pero por tanto Qesil Nos está diciendo Exactamente lo mismo En este otro apartado Cuando ya se cita Qesil Nos dice Que es lo mismo Que en el anterior Y dice Cualquier constelación Notable Especialmente Orión Como Robusta Pero mirad Que acepción más Orión Lucero Por tanto Si Orión Es lucero Es de donde Emana La luz Y Que dijo Jesús Que él era Pues La luz del mundo Es la luz del mundo Y nos dijo A nosotros Que fuésemos Que también Vosotros Sois La luz Del mundo Porque lo que Él hacía Nosotros Debemos transmitirlo También Por tanto Mirad como La divinidad Se conecta Automáticamente Con su pueblo Era el Israel De antaño Y es El Israel Moderno Todo aquel Que sigue a Dios En la tierra Recordemos aquel símil Que nos pone Con la vela Debajo de la mesa Que no puede estar El candelero Debajo de la mesa Porque la luz No llega a ningún sitio Tenemos que coger El candelero Y ponerlo encima De la mesa Para que todo el mundo Lo vea Claro Siempre esa verticalidad Y una vez más Orión como Robusta Ya sabéis Que hay un texto Bíblico Que Hablando Isaías Sobre una profecía Mesiánica Que se cumpliría En Jesús Cuando naciera Le llamaba Padre eterno Príncipe de paz Dios fuerte Al principio Lo dice Dios fuerte Robusto ¿Por qué? Bueno Orión Tiene esa connotación Luego en la acepción Que veis abajo Quesil Dice que es lo mismo Para la anterior Pero Quesil También Dice que es un lugar En Palestina Así en el cielo El cielo La tierra Arriba Abajo Otra forma de escribirlo Es con Q Quesil No con K Y aquí vemos Quesil Extraído del wiki cristiano Donde nos dice Este diccionario bíblico Quesil Tal vez Necio O tonto O gordo Lugar en el sur De Judá Según se cita En Josué 1530 No identificado Puede ser el lugar Llamado Betuel Quedaos con estos Nombrecitos Porque dentro de poco Vais a verlos Un poco desglosados También Y también Betul En Josué 19.4 Dos típicos Querubines asirios Los guardianes De ciudades Palacios Y templos En el proceso De su excavación En Kosh Shabbat En Irak Esto También es una Acepción De Quesil Mirad Una vez más Como Ya para los Antiguos asirios Tenía una significación De querubines Y los querubines ¿Dónde estaban Originalmente Y dónde están? Al lado de Dios Por tanto Una vez más La palabra Nos da una Connotación directa Con el cielo Dónde está El trono de Dios ¿Por qué El arca Tenía esculpido El arca De la alianza Del pacto Tenía esculpido Querubines Porque allí Se manifestaba La gloria de Dios Como símbolo De lo que hay en el cielo Dios Y a su lado Querubines Pues Nos está dando Una vez más La connotación De que Lo que es aquí Es allí Pero Luego Vamos a ver ahora Con detalles Todas estas otras palabras Que aparecen aquí Como Betuel Y Betul Lo que dice Que son lugares A veces un poco inciertos Y que incluso El nombre puede variar Pero significar lo mismo Vamos a ver Betul Que ya veis Son palabras hebreas Dice otro nombre Para Betuel Que aparece En este otro texto En Josué 19.4 A veces Una letra Desaparece Con el paso del tiempo Pero Nos está hablando De lo mismo Y ahora vemos También aquí Betuel Ya veis Del hebreo Betusel Probablemente Hombre Filiación Casa Templo De Dios O morador En Dios Por tanto Mirad que connotaciones Ya nos está diciendo Esta palabra Filiación Casa Templo De Dios O morador En Dios Luego nos da También El nombre De Betuel Como de alguien En concreto Que existió Era hijo De Nacor Y su esposa Milca Era sobrino De Abram Y padre De Labán Y de Rebeca Y en el punto Número 2 Nos dice Lugar en la región Sur de Judá Perteneciente A los Simeonitas Tal como aparece En Primera de Crónicas 4.30 Llamado Betul En Josué 19.4 Fue posiblemente A este lugar Donde David Envió parte Del botín Capturado De los amalecitas Después que ellos Hubieron saqueado Siklak La forma En Betel O la forma Betel En este pasaje Se puede deber A la pérdida De una letra W En el nombre En el texto De Primera de Samuel 30.27 Es posible Que el Qesil De Josué 15.30 Sea otro nombre Del mismo lugar El sitio No ha sido identificado Pero luego nos dice También Véase Betel Pues nosotros Ahora vamos a ver En La concordancia Que ya hemos visto antes Betul Aquí nos dice Si miráis La parte de abajo El número 1329 Betul Un lugar en Palestina Y si miráis La sección de arriba Nos dice Batá Que Todo es Ligado a lo mismo Desolación Desierto Por tanto Betul Es decir Es Betuel Betuel Es decir Betul Desolación Desierto Todo esto Todo esto que va ligado A estas palabras También Nos debería hacer pensar En que Antes hemos leído Un texto Donde decía Que Dios iba a derramar Algo Aguas Sobre los sequedales Todo 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 Siempre va unido La bendición divina Sobre ciertos lugares De la tierra Muy concretamente Porque allí Hay el pueblo de Dios Y aquí veis Precisamente Más apartado Sobre Betuel Ya veis que nos da Referencias Destruido De Dios Betuel Nombre de un sobrino De Abraham Y de un lugar En Palestina Betuel Y Betuel Un lugar En Palestina Os dais cuenta Que continuamente Estamos moviéndonos En lo mismo Pero ahora Entramos en esta acepción Ya sabéis que Betuel Es una palabra Compuesta El Es la forma Corta Bueno Es una forma También de Dios Pero mirad Que nos dice Fortaleza Como adjetivo Poderoso Especialmente El Todo Poderoso Pero que se usa También con cualquier Deidad Dios Fuerte Fuerza Grandeza Ídolo Poder Poderoso Potentado Y es una composición De nombres Que terminan En El Y es una Ponien Que terminan Y Gracias por ver el video.